y muy buenas gente cómo están estamos aquí con un nuevo vídeo el día de hoy gente tenemos lo que viene siendo nada más y nada menos que información vale al respecto lo que está haciendo pues la nueva activación cuando va a estar llegando toda esta vaina y algunas filtraciones que han habido sobre todo por otras regiones al respecto de la barba y esta nueva activación que ya les voy a estar comentando pero bueno gente antes que nada les agradecería si por favor se pueden suscribir y activar la campanita para que yo te les avise cada que suba un nuevo vídeo y ustedes estén informados al respecto de todas las novedades de free fire espera como que el 79.3 por ciento de las personas que están viendo este vídeo no están suscritas si estás viendo este vídeo y no estás suscrito por favor suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos y bueno gente en efecto a continuación les voy a estar enseñando como les decía esto que se estaba filtrando básicamente al respecto de sí lo que vendría siendo pues esto relacionado a la nueva activación y una especie como de básicamente barba por oro en la tienda que se estaba filtrando en otras regiones ya les voy a comentar pero bueno gente antes que nada les agradecería si por favor me pueden venir a seguir a lo que sería pues mi canal secundario aquí lo pueden estar observando este canal en donde va a estar subiendo vídeos un poco más humorísticos y más divertidos donde va a estar resumiendo los directos que hago todos los días en twitch y pues si gente en efecto estoy haciendo directos todos los días en twitch para que me vengan a seguir y me vengan a apoyar tanto en el canal en el secundario como en el canal de twitch que últimamente estoy bastante activo para que vengan a apoyar y ahora si vamos a ir gente con lo que tendrá siendo pues esta información vale gente bueno como saben la nueva activación está a la vuelta de la esquina literalmente faltan muy pocos días para que llegue como pueden observar cuando grabar el vídeo faltan 12 días seguramente cuando ustedes lo vean va a faltar mucho menos pero pues más o menos teniendo en cuenta esto la nueva activación estará llegando aproximadamente el 17 de abril que la verdad pues es bastante poco faltaría más o menos como dos semanas aproximadamente prácticamente nada para que llegue incluso yo creo que menos de dos semanas e incluso pues básicamente se han estado filtrando cosas con esta nueva activación que muchos de ustedes ya seguramente la han visto bastante que son algunas skins y algunas vainas que la verdad pues tienen muy buena pinta pero lo que nos interesa como tal vale gente vendría siendo pues en este vídeo sobre todo nos interesa algo que se ha estado filtrando sobre todo para regiones asiáticas vale gente por nuestra región no sino sobre todo para regiones asiáticas que bueno se viene filtrando de hace un par de semanas lo que vendría siendo pues esta información pero se dice que podría estar llegando en la nueva activación vale gente que vendría siendo pues básicamente esta especie de activación de la tienda por oro que pueden ver a la parte por acá en la que como pueden observar muchos de los premios normales y comunes que se pueden conseguir por diamantes pues se van a poder estar consiguiendo también con oro vale gente esto sería básicamente solo un prototipo pero como tal el evento estará llegando de esta forma aquí la pueden observar muchas skins por oro como pueden ver básicamente sería lo mismo que arena hizo con los personajes vale que como saben los personajes antes se podían conseguir tanto solamente por diamantes antes los personajes solamente eran con diamantes después de una actualización arena está habilitando que estos personajes se pudieran conseguir con oro también entonces la verdad fue algo muy bueno y ahora se ha estado pensando en sobre todo regiones asiáticas que algunos de los premios algunas de las skins que arena traiga en la tienda que se pueden conseguir solo con diamantes en la nueva actualización también se puedan conseguir con oro vale gente es lo que se ha estado rumoreando básicamente en regiones asiáticas como le repito cosa que la verdad pues tendría muy buena pinta ya que personas como yo existimos muchísimas en el juego que tenemos cantidad de oro infinita o bueno mucha 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 incluso hay gente que tiene mucha más que yo yo tengo 500 mil de oro entonces va a ser bastante fácil conseguir muchos premios y skins e incluso emotes y se habla incluso también de lo que estaría siendo pues la arma del viejo por oro en lo que estaría siendo pues el juego vale gente entonces la verdad tendría muy muy buena pinta esa actualización de la tienda por oro pero pues solamente ha sido por ahora como filtrado para la región asiática no ha confirmado si por nuestra región vaya a estar llegando algo parecido o cosas por el estilo la verdad sería muy bueno pero por ahora no se ha confirmado eso es lo que se ha estado filtrando en regiones asiáticas que estaré llegando en la nueva actualización ya miran ustedes que opinan y que piensan en lo que andan haciendo por los comentarios yo en lo personal diría que estaría muy bueno que arena traiga pues premios por oro ya que vemos muchas personas que no suelemos recargar antes yo recargaba bastante ahora ya casi no recargo pero pues si llega arena a traer cosas por oro la verdad yo si regresaría al juego para reclamar muchas cosas y premios gratis vale gente si fuera alguna de las personas que no se meten hace mucho tiempo y cosas así yo la verdad me metería al juego me inspiraría otra vez a volver a jugar con estos premios y cosas de oro no es ustedes que opinan al respecto díganme que piensen en los comentarios y nos vemos por ahora en un próximo video mención y aparición honorifica para La Chama, Arix CFX, Yair Alcalá, Mods y Peruano FF1M muchas gracias por hacerse miembros y pues bueno gente espero que les haya gustado este video ya saben que si les gustó pues pueden dar al botón de me gusta, suscribirse, activar la campanita pueden seguirme en Facebook, en Buya, en Instagram recuerden gente que tengo un canal secundario, tengo un canal de TikTok y que hago directos todos los días en Twitch para que me vengan a seguir y me vengan a apoyar les dejo el link en la descripción y también el de mi canal secundario donde subo videos un poco bastante bastante chidos vale gente y ahora si nos vemos en un próximo video chao chao